¡Ya somos más de mil suscriptores! ¡Que sí! Tal como lo escuchas, ya somos más de mil suscriptores en este canal. Cuando comencé a compartir mis videos y recetas con ustedes, nunca pensé que esta comunidad iba a crecer en tan poco tiempo lo que ha crecido hasta ahora. Realmente me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes mi pasión. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta familia que es Swapping Mind, ya que sin ustedes este canal no sería absolutamente nada. Y para festejar este gran logro que hemos alcanzado juntos, les he preparado un sorteo que me hace muchísima ilusión, porque uno de ustedes se va a llevar a casa un pedacito de mi corazón. Tal como escuchaste, uno de ustedes se va a llevar a casa un pedacito de mi corazón, y es que voy a estar sorteando mi libro preferido sobre cosmética natural, que es el libro de belleza orgánica de Maru Godas. El libro de Maru Godas se robó mi corazón desde el preciso instante en que llegó a mis manos. No solo por la información que contienen sus páginas, la cual es ideal para todas aquellas personas que están planteándose iniciar en el mundo de la cosmética natural y quieren tener un poco más por la mano lo que son los conceptos, los aceites esenciales, aceites vegetales, ceras, mantecas y todas estas cosas, sino por el amor que se siente en cada una de sus páginas. Realmente Maru Godas transmite la pasión que siente por la cosmética natural y precisamente por eso este libro se ha robado un pedacito de mi corazón y espero que también pueda robarse un pedacito del tuyo. Así que para festejar este gran logro que es ser una familia de más de mil integrantes, he decidido enviar una copia de este libro que es mi preferido a la casa del ganador del concurso. Participar en este concurso es realmente sencillo y solamente tienes que cumplir con tres puntos para poder participar, que son estar suscrito a mi canal de YouTube, seguirme por mi cuenta de Instagram y dejar un comentario en este video. El ganador será anunciado en vivo por mi cuenta de Instagram el día lunes 19 de agosto a las 20 horas España. Y recuerda que mientras más comentarios dejes, más posibilidades tienes de ganar. Bueno, eso ha sido todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esta familia y les deseo mucha suerte en el concurso. Espero que al ganador le guste este libro tanto como me gusta a mí. Un besito y hasta la próxima.